que cumpla con los prometidos, que es la devolución. ...la pandemia en los pobres... Vamos a regresar a la comunicación con los oyentes, pero antes le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Luis Luz Uriaga, Luz Uriaga, presidente de los Fonavistas, para conocer cuál es su opinión, qué es lo que está pasando, cómo va la comisión ad hoc, cuánto hemos avanzado, señor Luz Uriaga. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Éxitos. ¿Qué tal? Sí, efectivamente, bueno, ya después de una gran lucha y dura lucha dentro de la comisión, y movilizándonos en las calles de los Fonavistas, ya poco a poco hemos ido logrando que se entienda que el proceso de devolución es sobre las aportaciones, y no sobre una devolución de un monto definido y que se repate entre todos. Esa lucha, bueno, ya ha dado sus resultados, hemos logrado aprobar ya el reglamento de la ley que establece que se va a devolver sobre las aportaciones, y a su vez también para los Fonavistas que no puedan acreditar las aportaciones porque no tienen provecho de pago y no existen planillas, una fórmula para irles adelantando, adelantando, en la medida que se van identificando sus aportaciones. Y ahora, señor Luz Uriaga, si en su momento se hablaba, por ejemplo, que la deuda del Fonavi entre las aportaciones del empleador, como también del trabajador, superaban los 40 mil millones de soles, si sacamos de esta ecuación a los aportes hechos por el empleador y solamente nos quedamos con los aportes del trabajador, ¿a cuánto disminuyó el monto que cada Fonavista debería recibir? Efectivamente, pero esa situación fue hecha por el Tribunal Constitucional que nos ha traído, en realidad, nos ha complicado el tema de la revolución. Por eso que hemos tenido que hacer un tema de una fórmula para poder darles a los que no tienen aportaciones. Pero bueno, mira, eran 42 mil millones y aproximadamente lo que supuso... Bueno, tenemos también que hacer referencia, Pedro, que esa cifra es cifra de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, pero tomándonos como una referencia, ya que lo dice el Ministerio de Economía y Finanzas, que son 42 mil millones por trabajador más empleador, el aporte del trabajador sería aproximadamente 7 mil millones. Y el aporte del empleador sea 35 mil millones. Entonces, si sacamos el 100% de los 42 mil millones, no es cierto, tenemos pues que, este, aproximadamente, el quería por la sexta parte, lo que en realidad se va a devolver... Ya, por eso le pregunto, señor Luz Uriaga, ¿de cuánto estaríamos hablando como monto de devolución para los fonavistas si nos quedamos con el fallo que el TC ha entregado, que solamente se reconozca aporte de trabajadores? ¿De cuánto estaríamos hablando en la cuantificación que están haciendo en la Comisión ADOC? Mira, la devolución es en función de las aportaciones del trabajador, ¿no? Entonces tenemos una cifra de referencia, que es más o menos 7 mil millones, que supuestamente es lo que el trabajador aportó desde el 80 hasta el 95. Pero en realidad, la ley 21.25, la ley 3.173, y la misma sentencia del tribunal establece que la devolución es sobre las aportaciones. Y en ese sentido, no podríamos tener un techo o una cantidad fija, como nos dice el Ministerio de Economía y Finanzas, que son 7 mil millones. Recuerda que en el 2014 y 2015, cuando empezó la devolución de los 10 soles, ¿qué nos decía el Ministerio de Economía y Finanzas? Que solamente había 1.300 millones y que eso era todo. Y ahora, cuando hicimos la lucha, la pelea para que se devuelvan todas las aportaciones, no saben con que hay 7 mil millones, y eso es todo. Y eso lo hemos logrado ya desbaratar al lograr que en el reglamento de la ley y en el Congreso de Autógrafa de la ley, que está por insistencia, se establece que la devolución es sobre las aportaciones que efectuó cada trabajador. Y eso está en función a su cuenta individual, que se tiene que armar en función a sus aportaciones para después actualizarlas con la tasa de nivel efectiva y entregarlas, notificar el monto total a través del certificado de aportaciones. O sea, en estos momentos no hay un monto más o menos estimado que podría ser la devolución a los fonavistas. No, porque la devolución es individual. Esa devolución a la que cada uno aportó. Eso es lo que dice la ley. Lo que pasa es que el Ministerio de Economía nos quiso forzar el procedimiento y uno dice, no, hay 7 mil millones. Eso es lo que tenemos que devolver y punto. Ese es el monto que hay. Pero la ley y la misma sentencia, el tribunal establece que la devolución es individual y sobre las aportaciones que efectuó cada por la vista. Ese es el tema. Entonces, eso es lo que se tiene que imponer, porque ese es el derecho a propiedad. Pero tenemos una cifra de referencia de 7 mil millones. En conclusión, señor Luz Uriaga, hay una fecha ya, luego de que ustedes se han podido reunir, que han formado a este comisionado que impulsaba por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿hay una fecha ya? ¿Tenemos una respuesta para darle a los funavistas? Sí, efectivamente. Mira, este conjunto de situaciones que se tienen que dar, el mérito que se tienen que dar, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, y el tema técnico, porque ahora, después, como te digo, de mucha pelea, hemos logrado que se ve sobre las aportaciones. Entonces, los sistemas que maneja la Secretaría Técnica, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, le hemos dicho, bueno, ¿cuándo empezamos a devolver? Darnos una fecha de corte para empezar a devolver. Entonces, nos ha dicho que en función a lo que establece la norma y la Secretaría del Tribunal, los sistemas se pueden adecuar de manera tal que el 14 de diciembre podemos empezar a hacer la devolución. Evidentemente, esto va a estar sujeto también al tema del adelanto, porque tenemos 2.120 millones, se tienen que adelantar. El Congreso está procesando ya insistencia para que se apruebe la ley y se permite el peruano para que se puedan ir adelantando los 2.120 millones, al margen de que se va a cada jornalista identificando cuánto fue lo que aportó, efectivamente. Y además, tenemos el reglamento y la ley que también debe ya entrar a su aprobación por el Ejecutivo. El día jueves hemos aprobado el reglamento que va a sustituir al anterior reglamento. Han habido algunas observaciones y ya se hemos subsanado. Y sobre todo, lo más importante, el Ejecutivo ha planteado que efectivamente se pueda ir adelantando a los que no tienen aportaciones y que a los que tienen aportaciones se les vaya devolviendo en función a sus aportaciones que tienen atributadas. Entonces, el reglamento que ya se envió hoy día, hoy día, en la tarde se envió el nuevo proyecto de reglamento del Ejecutivo, como dice, pues, a esa situación de querer ya, por parte tanto del Ejecutivo como nosotros, que siempre hemos venido luchando por eso, y comenzar a dar inicio a la devolución en función a las aportaciones y aquel que no tenga, en función a una fórmula que le permita ir adelantando hasta que se consolide y se concreta la devolución de sus aportaciones de forma total. Bien, señor Luz Uriaga, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Entonces, esperaremos a ver si para el 14 de diciembre termina siendo finalmente la fecha en que se inicia este proceso de devolución. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Voy a comenzar a dar inicio a la devolución en función a las aportaciones y aquel que no tenga en función a una fórmula que le permita ir adelantando hasta que se consolide y se concreta la devolución de sus aportaciones de forma total. Bien, señor Luz Uriaga, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Entonces, esperaremos a ver si para el 14 de diciembre termina siendo finalmente la fecha en que se inicia este proceso de devolución. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Chau.